Señora Zulma, tengo un nieto, Francisco, de nueve años. Va a la escuela desde las siete y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Viene a nuestra casa porque sus padres están trabajando, toma su merienda y un día tengo que llevarlo a piano, otro a Humboldt y otro día a inglés. Una noche lo vi pálido y ojeroso y le pregunté qué le pasaba y me dijo, abuelo, ¿cuándo llegan las vacaciones? Yo lo abracé con tristeza. Alguna vez me gustaría escuchar de este chico, abuelo, estoy aburrido. ¿Qué estamos haciendo con estos niños? ¿Esto no es también trabajo infantil? Y si es así, ¿para quién trabajan? La saludan con cariño mi esposa Irma y yo. Firmado Carlos. Como siempre, la pregunta genera un estado y la poesía lo único que hace es acompañarlo. Emily Dickinson escribe un poema que se llama Altivez y dice, Solo sabemos toda nuestra altura si alguien le dice a nuestro ser, levántate. Y entonces, fiel consigo, se agiganta hasta llegar al cielo su estatura. De la vida común sería ley, el heroísmo en el humano ruedo, si no nos doblegáramos al miedo de vernos y sentirnos como un rey. Emily Dickinson y chao.